para que se conecte y ya vamos a empezar ok chicos ahora sí bienvenidos bienvenidas sean a su canal yo soy geru exactamente y hoy voy a compartir con mi hija vamos a jugar y más no si no puedo decirle nada porque ella es la experta como pueden ver si viene vestida de burlet burlet o buita y vamos a ver este no es un juego reciente es un juego de 2021 2022 pero vamos a tomarlo como antesala para el que se viene que es el mighty al alliance que la próxima semana estará siendo lanzado y lo más seguro que lo estaremos jugando también así que juntos vamos hoy a probar este yo nunca lo he jugado tan a mí menos así que yo tampoco porque no lo voy a decir de persona si no y gracias hoy la oportunidad de probar este juego vamos a darle entonces dice tiene función de autoguardar chicos no os imagináis lo que me ha pasado esta mañana al llegar al cole no he encontrado los deberes y estoy seguro de que los he traído yo tampoco mis deberes tampoco estaban en la mochila y los había metido ahí a mí me ha pasado lo mismo aunque la verdad es que me algro porque menudo lío de ejercicios aquí hay gato encerrado hay que averiguar qué está pasando así es robot tenemos que encontrar a romeo para recuperar nuestros deberes tan difícil está cuidado hay algo en el camino mejor apártate a un lado pulsa esto para ir más rápido recoge todas las gemas que puedas consigue todas y desbloquea una recompensa podemos ir más rápido pulsa esto para acelerar y y por las rampas para ir como un cohete y 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 así se hace que ¡Genial! Señor, creo que alguien nos está siguiendo. ¡No puede ser! Nadie sabe lo que estamos haciendo. ¡Hola! ¡Puedes estudiar la rampa! ¡Hola! ¡Que venga la robo de escala del super! ¡Qué es lo que hace! ¡Así se hace! ¡Mentira! ¡Bueno, tengo cinco gemas! ¡Oh! ¡Qué cool! Uy, ¿ahora? Gatuno, ¿me recibes? Romeo está escondido en un tejado no muy lejos de aquí. Tenemos que atraparlo. Pulsa saltar para saltar el obstáculo. Detecto un amuleto especial cerca. Estancia al loro para conseguirlo. ¡Menudo muro! Usa tu super salto gatuno para saltarlo. Para hacer un super salto gatuno, pulsa saltar una vez. Y cuando estés en el aire, púlsalo de nuevo. ¡Así se hace! Te mando saludos, mamá. ¡Genial! ¡No puede ser! ¡El camino se divide en dos! ¿Cómo puedo saber qué camino tomar? Sí, nunca lo he jugado. Gatuno, rápido. Usa tus orejas gatunas para averiguar qué camino tomó Romeo. Para usar orejas gatunas, pulsa el icono que aparece en pantalla justo al lado del poder. ¡Orejas gatunas! ¡Sé por dónde ha ido! ¡Gracias! 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 Así se hace Así se hace Tu turno, buita Ah, mira Les recuerdo, chicos Este salto es demasiado largo Tras que usar tus poderes y volar para continuar Para volar, mantén pulsado saltar Inténtalo ahora Ah, mira, puedes volar Es más difícil Coger gemas en el aire Intenta hacerte con todas Este humo es demasiado denso Para atravesarlo Buita, puedes usar las alas de búho Para despejarlo Selecciona el poder Pille y alas de búho Alas de búho Estupendo Por fin puedo seguir Hablamos, pues ¿Cómo lo estás sintiendo? Bien, bien El ordenador indica que hay un amuleto cerca Asegúrate de conseguirlo Mil en vez de diez ¿Qué es eso que se ve en el cielo? Nada que nos deba preocupar Ojalá tuviera Ahorita me vas a dejar jugar Muy bien Quiero que conmigo ¿Qué? Mira Hay algún ojo ahí Sí, sí, sí Hay que por él ¡Así se hace! ¿No falta el del verde? Sí Ya casi podemos Acá Acá Vaya Llegamos al final del camino Baja del edificio con tus poderes de Gecko Acércate al borde para pegarte a él Y empieza a trepar Oh, mira Solo, solo lo hace No necesita aplastarle Ah, aquí se reconoce Sí Muéstrales Se pone el color De la luz Del DualSense Del DualShock igual Del color del personaje Ahorita estuvo rojo Estuvo azul Y ahora está verde El ordenador indica Que hay un amuleto cerca Asegúrate de conseguirlo ¿Viste que no salió dos veces? No, es poder del gato ese Ah, pero No, es poder del gato ese No necesita aplastarle Mírate Hombre, Hanna Vas a estar bien dista Para los juegos Casi igual Con este juego Detecto un amuleto especial cerca Estate al loro Para conseguirlo Sigue cogiendo gemas Mientras subes Mientras subes y bajas los muros Hey, regresate, Hanna Regresate, regresate Le faltó la gema Ya la vi Estaba abajo Bájate, bájate, bájate Mira, ya está Bájate, bájate 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 ¡Así se hace! ¿Qué te había pasado? Uy, chicos, le doy un mil Él ¡Oh, no! ¡Los malos están ahí! ¡Gecko! ¡Te toca escabullirte entre ellos con tu supercamuflaje de Gecko! ¡Selecciona tu poder supercamuflaje de Gecko para continuar! ¿Cómo que no se escucha mi voz? Es que está bajito el volumen. Estamos más lejos. Dale, dale. ¡Sigue cogiendo gemas mientras subes y bajas los muros! ¿Está difícil? No. Ana dice que está bien curado, que no está difícil. Y ella tiene seis años, chicos. O sea, que más o menos le tanteen ahí. Cero violencia. Buenas dinámicas de momento. Vamos a ver. Cada personaje tiene sus poderes distintos. Las habilidades. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Gracias! Se me está haciendo difícil, chicos. O sea, cada persona tiene su avión. ¿Y a los tres cuál te ha gustado más? No, pero las habilidades que tiene... ¡No te rindas! ¡Hay que atrapar a Romeo! Pues es la roja, es la misma. Casi 200 gemas. Sigue cogiendo gemas mientras subes y bajas los muros. Sí, pero te dice que no se va cogiendo gemas porque todas van a servir. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan? Están sus sábados. ¡Se acabó la fiesta, Romeo! ¡No te saldrás con la tuya! ¿Quién tenemos por aquí? ¡Vaya! ¡Los Pijama Asks! ¡Sabemos lo que has estado haciendo, Romeo! ¡Devuélvenos los deberes ahora! ¿Os referís a estas hojas? Os las devolveré cuando Robot termine de leerlas. Ahorita lo estás haciendo muy bien sin ayudas, eh. ¡Será tan listo que por fin podré dominar el mundo! Ahorita vamos muy bien. ¡Haz algo! No se les olvide de dejar su like, chicos, muy importante. Sí, señor. Les dejé el canal de Hanabi también en la descripción de directo por si quieren ir a este canal. Sí, vamos a estar jugando todos los juegos que estén sacando. De hecho, suponía que me iban a mandar el de Paw Patrol, de la Complete Edition del Grand Prix. Se van a me ha llegado. Y este, la próxima semana, nos van a dar las quiz para... ...Mairie Alaya, de PJ Masks. ¡Recorténglo! ¡Súper músculo de Gecko! ¡Hala súper músculo! ¡Túpate esa! No. No, 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 no. ¿Qué haces, saco de tornillos? ¡Nos ha costado mucho terminar los deberes! ¡Tienes que devolvernoslos! Está bien, tomad. Ya se me ocurrirá algo mejor. No lo dudo, Romeo. Y volveremos a pararte los pies. ¡La próxima vez os derrotaré, PJ Masks! Perdón, señor. Bueno, hemos recuperado los deberes. Vaya. No te preocupes, Gecko. Te ayudaremos a acabarlo. Gracias, chicos. ¡Un hurra por los PJ Masks! ¡Que por la noche se salva la ciudad! Oh, ¿pasaste la primera misión, Hannah? No te preocupes, sí, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Vaya. No te preocupes. No me preocupes. Bien. No te preocupes. Tienes que esperar dos días despues. No te preocupes. Romeo intentó enseñar a Robot haciéndole leer nuestros deberes del colegio, pero conseguimos recuperarlos. ¿Dónde te regresaste, Hannah? ¿Qué te desconectas con una X, Hannah B? Chicos, creo que he visto un coche atado a un globo sobrevolando los tejados. ¿Qué dices? ¡Los coches no vuelan, Buita! Es verdad, Buita, es imposible. ¿Qué es esto, Hannah? A ver, vamos a cortar la mascarilla. ¡Un ninjalino! Si uno de ellos está por aquí, seguro que Ninja Nocturno no debe de andar lejos. Vamos a buscarlo. ¡Al Búa Delta! Ya, porque hace mucho calor, ¿no? ¿Veis eso que está flotando? Algo no va bien. Tenemos que encontrar a Ninja Nocturno. Fijo que está detrás de todo. Esto está más difícil. ¡Un anillo de velocidad! ¡Si lo atraviesas! A ver, voy a reiniciar el nivel y... Voy a tratar de hacerlo yo para agarrar todas estas gemas. Ah, se cerró. A ver. Marcó un error porque nos regresamos. Hay que abrirlo de nuevo. Hubo un error, chicos. Perdón, Neno. Fallos técnicos. Fallos técnicos con mi papá y yo cuando me salí por accidente y volví a entrar y ahora con mi papá es lo mismo, chicos. Lo siento. Ella escribió. Chicos, creo que he visto un coche atado a un globo sobrevolando los tejados. ¿Qué dices? ¡Los coches no vuelan, Buita! Es verdad, Buita. Es imposible. ¿Qué es eso, Robot PJ? ¡Un ninjalino! Si uno de ellos está por aquí, seguro que Ninja Nocturno no debe de andar lejos. Vamos a buscarlo. ¡Al búho Delta! ¿Veis eso que está flotando? Algo no va bien. Tenemos que encontrar a Ninja Nocturno. Fijo que está detrás de todo. ¡Un anillo de velocidad! Si lo atraviesas, irás mucho más rápido. ¡Pasa por él! Fijo de Gooseb! ¡Vanno al enojo! ¡Por favor! ¡No tranquilos! ¡Next Cities, hören. ¡Marcel,unks,Victoria! ¡No bueno! ¡Tiene baptismo de Exc Hao Jerry! ¡Prisa, azúcar, earth! ¡No wusy! ¡ MOD飄, Bowser! Sil, tookus! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Pronto les alcanzaremos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No voy a reiniciar porque no se me va a pasar de aquí. De acuerdo, Buita. ¡Te toca! ¡Todos los ninjalinos se dirigen a un tejado no muy lejos de aquí! ¡Vamos! ¡Muy bien! Pulsa saltar para saltar el obstáculo. Ahorita vas a volar. Tienes que caminar y tienes que volar también. ¡Oh, tienes poderes especiales, ves! ¡Así se hace! Hay un amuleto cerca de ti. ¡Compruébalo! ¡Así se hace! ¡Veo la sinvera! ¡Cuánto supo que... ¿A dónde vamos ahora? ¡No veo a nadie desde aquí! ¡Alza el vuelo y usa tus ojos de búho, Buita! ¡Usa tus poderes para ver mejor! ¡Ojos de búho! ¡Ahí! ¿Qué decís? ¿Ya habéis visto a alguien por los tejados? ¡Imposible! ¡Ahorita vamos a buscar a nosotros, chicos! ¡No crean que nos van a estar muy difíciles! ¡Sino que con nosotros niñas vamos a esperar a nosotros! ¡No crean que nos vamos a este! ¡Pues la dinámica está muy simple, eh! La verdad es ir recogiendo las gemas, ¿no? Caminando a los personajes usando sus poderes especiales... ¡Venga, Gatuno! ¡Hasta que llegas a la nubilea! ¡Aquesta este! ¡Recoge todas las gemas que puedas! ¡Consigue todas y desbloquea una recompensa! ¡Mero chicos, salta rope! ¡Dobre salto! ¡Menudo muro! ¡Usa tu super salto gatuno para saltarlo! Para hacer un super salto gatuno, pulsa saltar una vez Y cuando estés en el aire, púlsalo de nuevo Cuando estés en el aire, lo pulsas de nuevo Así, merengue ¡Así se hace! ¡Este humo es demasiado denso! ¡No puedo atravesarlo! ¡Buita puede despejarlo con alas de búho! ¡Llámala! ¡Alas de búho! ¡Ah, te lloró! ¡Gracias! ¡Detecto un amuleto especial cerca! ¡Ah, agarró la gema! ¡Estáte al loro para conseguirlo! ¿Me cuentan igual? ¿Son los tres un equipo? ¡Ahí está tú! ¡Ey, y! ¡Un amuleto! ¡Así se hace! ¿Tienes que tomar los tres para que te den el premio? ¿Otra vez el premio? ¿El trofeo? ¡Ay, digo, ¿qué te ves? ¡No es momento de rendirse! ¡Hay que encontrar a Ninja Nocturno! ¡Tienes que encontrar a Ninja Nocturno! Ninja Nocturno Ninja Nocturno Ninja Nocturno ¿Estás ahí, Gecko? ¡Y, Gecko! Ahí se puede caer, cuatro veces Sigue recogiendo gemas Consigue todas y desbloquea una recompensa Aquí nadie nos encontrará Traedme más coches Ahora te dicen cuando estás cerca Hay algo en el camino, pero no puedo volver ahora Con tus super músculos de Gecko puedes retirar el obstáculo del camino ¡Tú puedes, Gecko! ¡Usa tu fuerza! ¿Qué te gusta cuando golpeas a Romeo? ¡Super músculo Gecko! ¡Esto está chupado! ¿Está chupado? ¿Qué te gusta chupado? Sí, hijo Está fácil, pues El ordenador indica que hay un amuleto cerca ¡Asegúrate de conseguirlo! Aquí hablan nuestros amigos, hostia, chaval ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está el amuleto! ¡Ahí está el amuleto! ¡Así se hace! ¡El amuleto! ¡A arriba! ¡Ay! ¡Con los lados de que tú no puedes caminar! ¡Sí! ¡Se metiste! ¡Muy fácil! ¿Es cierto? Más adelante sigue ¡Es que cuando me detengo es que estoy hablando! ¡Y a veces hablo jugando! Si llegues a hacerlo, no te puedes parar siempre para allá. Hay cosas que no te lo van a permitir, te van a matar si tú puedes ayudar. Pues sí, pero este no lo estoy dando todavía. Vamos, vamos, vamos. Es sencillo. Venga, venga, papi. Gracias. ¿Qué pasa, mamá? Yo igual te amo, mami. ¡Suscríbete! ¡Eso es! ¡No pares! ¿Los pica masks? ¡Ninjalinos! ¿A quién se le han colado estos tres? ¡Has robado cosas que no son tuyas, Ninja Nocturno! ¡Devuélvelas ahora mismo! ¿Ah, sí? ¡Ninjalinos! ¡Apartad a estos diablillos de mi vista! ¡Padro, cuadro! ¡Cuidado, si no presionas la sequencia y te mata! ¡Súper velocidad, Katuna! ¡Hala, como flash! ¡Vamos, como os enseñé! ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡Uy! ¿Pero qué? ¿Qué le pasa a la silla, Ninja? ¡Parece que lo tendré que hacer yo, ¡Ninjalinos! ¡Alas de búho! ¡Vija masks! ¡Vosotros siempre aguándome la fiesta! ¡Habéis ganado esta vez! ¡Pero la próxima no tendréis tanta suerte! ¿Está bien? ¡Tenías razón, Buita! ¡Han usado los globos para robar todas estas cosas! ¡Perdón por no haberte creído antes! ¡Yo también lo siento, Buita! ¡No debimos dudar de ti! ¡No pasa nada, chicos! ¡Lo importante es que hemos chafado el plan a Ninja Nocturno y podemos devolver lo que ha robado! ¡Un hurra por los pijamas! ¡Que por la noche se salva la ciudad! ¡Me trajeron palomitas! ¡Me trajeron palomitas! ¡Ninja Nocturno estaba usando globos para robar cosas en la ciudad! ¡Menos mal que le paramos los pies! Ninja Nocturno estaba usando globos para... ¡Wow! ¡Suscríbete a mi mezo palomita, chicos! Ok, el gas metido. Este, este. Ahora vamos a hacer este. Vamos a cargar este... ¡Globola de la luna! ¡Eh! ¡Qué mal huele! ¡Mal huele! Se echaron unos gases. Yo no he sido, lo prometo. ¡Gecko! ¿Qué has hecho? ¡Nada! Acabo de decir que yo no he sido. ¿Qué es eso? ¿Viene de debajo del suelo? No lo sé, pero lo averiguaremos. ¡Al Gecko Móvil! ¿Gecko Móvil? ¡Hala! ¡Guau! Aquí huele mucho peor. ¿Y todas estas tuberías? ¡Genial! ¡Sigue recogiendo gemas! ¡Consigue todas y desbloquea una recompensa! ¡Aliento del agua, señor! ¡Gracias! ¡Consigue todas! ¡Guau! ¡Que se siente! ¡Sí! ¡No! ¡Gracias! Ok, que riega ¡Oh! ¡Mira el agua! ¡Uy! Esto es más difícil ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Se me pasó! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esta parte no está tan fácil para los niños, eh cuando van las naves o sea, para agarrar todas las quemas y se les va mejor además, cuando estén aquí en los carritos ahí ya no quedan sus niños ahí quedan antes de cuando estén quedan aquí vamos a salir ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien, Gekko! ¡El sistema de cuevas conduce a un espacio abierto ahí delante! ¡Fijo que Romeo está ahí escondido! ¡Sigue cogiendo gemas mientras subes y bajas los muros! ¡Mmm! ¡Lo hueles, robot! ¡El dulce aroma del éxito! No tengo sentido del olfato, señor, pero seguro que huele genial. ¡El ordenador indica que hay un amuleto cerca! ¡Asegúrate de conseguirlo! A ver, a ver... No, voy a coger esta ropa, ¿no? ¡Oh, no! ¡Los malos están ahí! ¡Gekko! ¡Te toca escabullirte entre ellos con tu supercamuflaje de Gekko! ¡Súper camuflaje de Gekko! ¡Ya se puede hacer más! ¡La mía no es mantequilla! ¡Extra mantequilla! ¡Ahí está mi adorante! ¡Extra mantequilla porque le falta la de extra mantequilla! ¡Buen trabajo! ¡Gekko! ¡Gekko! No puedo creer así, ya sabes que no quiero. No te muevas brusco, si te va a caer. Sí. ¡Genial! ¡Gracias! Ok, abuelita. Abuelita. Se lo cerró alguien. ¿Se lo cerró aquí o algo? Ok, ¿estamos bien? A ver, te voy a dar un poco suave, ¿no? A lo mejor ahorita chico. Un derrote. Así se hace. Bueno, vamos a terminar esta misión. Se termina directo por ahora. Ya volveremos. No puedo. El camino termina aquí, a no ser que pueda retirar este obstáculo. Gekko puede mover el obstáculo con sus super músculos de Gekko. Habla con él. ¿Qué? Fue a... Gekko. Super músculos de Gekko. ¡Gracias! No podía volar. ¡Gracias! No podía volar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! El ordenador indica que hay un amuleto cerca. ¡Asegúrate de conseguirlo! ¡Buen trabajo! ¡Venga, Gatuno! ¡Gatuno! ¡Gatuno! ¡Lo quiero ahora! ¡Eh! ¡Te los acabaste! ¡Venga, Gatuno! ¡Venga, Gatuno! ¡Menudo muro! Usa tu super salto, Gatuno, para saltarlo. ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Que está bien! ¡Gatuno! ¡Gatuno! ¡Venga, Gatuno! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Menudo muro! Usa tu super salto gatuno para saltarlo. ¡Genial! Detecto un amuleto especial cerca. Estate al loro para conseguirlo. ¡Va muy rápido! ¡No puedo ir por aquí! ¿Qué hago? ¡Súper velocidad gatuna! ¡Hola! ¡Ahí había el amuleto ahí atrás! ¡Así se hace! ¡Bien! ¡Recoge todas las gemas que puedas! ¡Consigue todas y desbloquea una recompensa! ¡No te rindas! ¡Hay que atrapar a Romeo! ¡A ver, hay que atrapar a Romeo! ¡Los pijamás! ¿Cómo habéis conseguido encontrarme? ¿Qué has hecho esta vez, Romeo? ¡La ciudad apesta! ¡Estaba bombeando gas fétido por la ciudad hasta que me habéis interrumpido! ¿Gas fétido? ¿Por qué lo haces? Pues para vaciar la ciudad, y cuando todo el mundo haya huido, saldré de la cueva y me apoderaré de la ciudad. ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡Pues claro que sí! ¡Oye! ¡No toques eso! ¡Ah, le van a echar el gas a él! ¡Plumas de búho! ¡No, no, 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 no! ¡Súper velocidad gatuna! ¡Se acabó, Romeo! ¡Tu plan se ha ido al traste! ¡Malditos pijaplastas! ¡Todo iba viento en popa hasta que habéis aparecido! ¡Me lo pagaréis! ¡Parece que Romeo era el único culpable del tufo! ¡Sí, pero ya nos hemos deshecho de él! ¡Un honra por los PJ Masks! ¡Que por la noche se salva la ciudad! ¡Ay, qué huevo! ¿Sí? ¡El pasado 11 para los 200! ¡El pasado recompensa! ¡Un plato! ¡Un plato! Romeo llenó las calles de gas petido para que todo el mundo se fuese. Y él apoderarse de la ciudad. ¡Menudo desastre! Al final, por suerte, ganamos. ¿Ese? Alguna brillante. Es el Luis. Tengo sueño. ¡Yo también! ¡Es la luna! ¡Es imposible dormir cuando la luna brilla tanto! Vamos a ver. Esto no es normal, ¿no? ¡Lunática! ¡Al gatauto! Hay mucha luz. No parece que sea de noche. Lunática la ha armado buena esta vez. El avión está difícil porque se va para arriba. Ya sabes que puedes pulsar esto para acelerar. ¡Claridad! ¡Más claridad! ¡La luna tiene que brillar más! ¡Cuidado! ¡Más adelante hay un obstáculo! ¡Más adelante hay un obstáculo! ¿Qué? No, muy mal. Recoge todas las gemas que puedas Consigue todas y desbloquea una recompensa No quitan el turbo, hazlo recientemente ¡Genial! Podemos ir más rápido Pulsa esto para acelerar Podemos ir más rápido Pulsa esto para acelerar ¡Uy! ¡Te voy a ganar! ¿Me estás acercando? ¿Se te va a desbaratar el carro? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estoy llegando y no estoy leyendo Casi, casi ¿Ya sabes que puedes pulsar esto para acelerar? Decía que este juego ya es antiguo Por la semana La próxima semana va a salir otro Mighty Alliance Y Mask Podemos probarlo por acá Hanna, sí Hanna es la tester De los juegos estos de All Right Games Así que Vamos a darle Venga Gatuno Plunática está unas calles más allá Pero está bien para los niños Para saltar el obstáculo Primero es una misión Empiezas con un vehículo Y después Y después A usar a los tres personajes Plataformas Contando gemas Es todo lo que hay que hacer Menudo muro No te sale el enemigo No te sale el enemigo Para saltar Ni nada No te puedes morir Para hacer un super salto gatuno Pulsa saltar una vez Y cuando estés en el aire Púlsalo de nuevo Para desarrollarnos su destreza Ni los pillen Y todo eso de los altos Serán capaces De detenerme ahora Me hace bien Para que se introduzcan En el mundo Plataformero ¡Genial! ¡Genial! No puede ser El camino se divide en dos ¿Cómo puedo saber Qué camino tomar? Con el poder ¡Orejas gatunas! Sé por dónde ha ido Detecto un amuleto especial cerca Estad ya al loro Para conseguirlo ¡Suscríbete! Uy, apido Que lo llegaste ¡Eso me va muy bien! No puedo subir el volumen de mi voz Es que estamos divididos Por eso normalmente el micrófono Tiene que estar así enfrente de ti Pero está entre medio Por eso es que no se escucha como normalmente se escucha Pues sí, por eso se escucha como siempre Sí, cuando no te distraes ¡Así se hace! Súbete ahí y solo las vas a agarrar todas Ahí nos están pasando las gemas Así se hace Ahí viene la cámara Listo ¿Estás notas? A ver, ahí se escucha mejor o se escucha igual ¿Estás ahí, Gecko? Qué cosa Es que Hanna, si hablas allá atrás no te van a escuchar Es que lo que pasó es que está muy... Es que Hanna que estaba sentada en el... En donde pones el brazo en la silla Pues está duro Entonces ya le dolieron las nalguillas Y pues se bajó Pues no Entonces ya le dolieron las vas a ser Y le dolieron las puertas ¡Vale, Rai! Y ahora ya... y y y A ver, al final voy a decirle así, ay, es que mi papá no ha jugado tanto, ¿verdad? Eh, no, yo con lo que jugué, tuve. Yo no lo jugo a botar, pero yo no jugo a hacer rojo, a hacer rojo. ¡Otra vez! ¡Otra vez me le giró la paja! ¡Otra vez me lo giró la paja! A lo mejor, los amigos de Beko, y a lo mejor, los amigos de Beko, el más allá, y este está allá. Me lo bajó porque soy riquita, no seis años, mucho gusto. ¿Qué le cuesta? ¡Vamos a continuar! Eh, no he agarrado la medalla de Beko. ¡Lunática está más adelante! ¡Ya casi llegamos! No he agarrado la medalla de Beko. Ya pasó, no, sigue, sigue, sigue. Pero no te dijeron, siempre te dicen que estás cerca. Sigue cogiendo gemas mientras subes y bajas los muros. ¡Ah! Sigue cogiendo gemas mientras subes y bajas los muros. Sigue cogiendo gemas mientras subes y bajas los muros. Necesito la ayuda de mis amigos. ¡Súper velocidad Gatuna! ¡Hola, tía! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, Tasty Lake! El ordenador indica que hay un amuleto cerca. ¡Asegúrate de conseguirlo! ¡Gracias, Tasty Lake! Sigue cogiendo gemas mientras subes y bajas los muros. ¡Así se hace! ¡Gracias, Tasty Lake! 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 Este humo es demasiado denso para atravesarlo. Buita, puedes usar las alas de búho para despejarlo. ¡Gracias, Tasty Lake! ¡Gracias, Tasty Lake! ¡Alas de búho! ¡Estupendo! ¡Por fin puedo seguir! Hay un amuleto cerca de ti. ¡Compruébalo! Sigue recogiendo gemas. Consigue todas y desbloquea una recompensa. Tento de matar a los robores, Pedro. ¡Buen trabajo! ¡No, no, no! ¡Desbloquea! ¡Ah, por el chico! ¡Sie! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a reclamar esta recompensa chicos y con esto vamos a concluir en directo este juego por hoy Así que vamos a ver como nos fue y que trofeo nos dan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!